¿Has pensado en mejorar tu perfil profesional? Estudia la nueva especialización en infraestructura verde. Universidad EIA. Inscripciones abiertas en www.eia.edu.co Entre tanto, el área metropolitana confirmó que esta semana pondrá en servicio un segundo tramo de la vía distribuidora en Envigado. Tras un año de retrasos por problemas en la construcción y la pandemia, los conductores podrán acceder ahora a dos kilómetros entre las estaciones de Itagüí y Envigado. Trabajadores aceleran las horas finales del segundo tramo de la vía distribuidora cerca de la estación Envigado. Conductores ya usan un sector entre Mallorca y Sofasa. La apertura total será este sábado. Son 1.8 kilómetros que hacían falta por entregar a la ciudadanía. Este espacio también comprende un corredor de ciclorrutas. Es un proyecto que en términos generales son 4.1 kilómetros. La vía mejorará la movilidad de por lo menos 80.000 vehículos diarios. También aportará a la calidad del aire. Va a ayudar de manera positiva también a la calidad de nuestro aire. En la medida que los recorridos no se inciden en el flujo vehicular, pues aportan de manera positiva al aire. La obra cuenta con una vía para ciclistas y caminantes. El objetivo será unirla con las existentes en el poblado. ¿Qué retos tenemos? Lograr que esta ciclorruta que finaliza a la altura de Ayurá pueda conectarse a la Universidad de Afit y así continuar los recorridos de ciclorrutas. Aunque la vía distribuida se extiende hasta el sector de Ancón, no hay claridad para ejecutar el tramo en Sabaneta debido al alto valor comercial de los predios. ¡Gracias! ¡Gracias!